hey mi gente qué tal señores hoy me siento más que halagado me siento impresionado de este lado un gran servidor josé luís santana mejor conocido como el mudo bubu y esto el callejón póscar señores hoy nos trasladamos a uno de los barrios más fogón que tiene la capital gualey y detrás de un personaje que hizo que hizo tendencia en las redes sociales con ustedes nada más y nada menos que el señor germán y que fue el mandí bienvenido hermano bienvenido aquí estamos en cuál es hacer esta entrevista buscando ayuda que me ayuden él no coge esa yo quiero tener seguidores buenos que me ayuden como es que me atiendan a mí a mi hermana el man dime el mandí me como tú estás cómo te sientes brother yo me siento como como deprimido me estoy sintiendo por por esta gente no por anima te anima te anima te yo quiero ser el man contento anima teme anima te como que dice el man como que dice el man y el sí le canto aprobarle dale de buena entrada piedra acá en el sin la cama toda con el prín pensaba el que dejar van en el fin la mala vibra la me sigue en el maletín mire te besé que me caído pero que sea papá dios que nunca me rendió dicen que soy mal agradecido uno me humillaba o yo me trataba gracias a carvajal que mi vida cambiaba con par de videitos la fama llegaba un ejemplo de superación para el que no confiaba piedra acá en el sin la cama toda con el prín pensaban que dejar van en el fin pero no me quité mira fíjate que algo me me llegó directamente un pedacito de ese tema que dice el man mi vida cambiaba es así que dice al bajar mi vida cambiaba con par de videitos la fama llegaba ok 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 así mismo dice el tema carvajal mi vida cambiaba con par de ni de hito la fama ok sabe por qué te pregunto eso sí porque yo no te veo con carvajal qué pasa no con carvajal ya carvajal no está cambiando tu vida no la está cambiando en la tienda dándome ropa y sacando mi apacia de dónde viene esa pinta germán esa pinta viene de d desde el quinto para allá eso para allá que está la tienda de carvajal o sea que la tienda que te está vistiendo hoy es de carvajal es de carvajal la pinta de hoy sí me la regaló carvajal está me regaló este pantalón y eso tenis eso tenis me regaló y este pantalón ahí hay en pinta como 15 mil pesos herman yo te miro nada más y así pero más o menos más o menos y esto ahora ve acá como cuánto hay 15 mil pesos cuánto hay en eso tú que sabes cuánto hay en el tenis tiene un cálculo tiene un cálculo tiene un cálculo como cuánto cuesta gran los tenis cuesta gran como alguno ay se me va la guagua y me entro y todo cuesta más de mil pesos los tenis ay mi madre cuesta más como algo como alguno dos mil pesos que están estos tenis más o menos dos mil el pantalón cuánto cuesta gran o sea tú en total tiene algunos tres mil pesos de pintas como mil quinientos cuatro mil quinientos en pinta tengo y tú sientes que es el mango a ley se merece eso el mango a ley se merece más diario con todo lo que eso es la red y todo se merece se merece millones millones de pesos el mango a ley se merece el mango a ley tiene redes sociales el mango a ley no por ahí entonces qué pasó con las redes sociales de gmail a ley que todos los vídeos viralizaban todos los vídeos en toda la plataforma viralizaban qué pasó con con esa cuenta de gmail a él que no se fue que se la robaron esa cuenta mía no sé no entiendo pero yo lo que no puedo entender qué pasó con carvajal qué fue lo que pasó exactamente se me puede explicar un poquito para que el público televidente puede entender un poquito más de germán carvajal me quería mucho a mí en las redes fue que yo digo a decir la verdad ahora me salió ya fue que yo dije carvajal tú no me estás alimentando aliméntame y carvajal alimentando que me vino eso así de decir eso o sea que tú dijiste eso sanamente tú dijiste sanamente sanamente y él se sintió mal por eso si carvajal tú no me estás alimentando carvajal coge una cuenta conmigo oye pero se llenó feo oye por eso que yo dije lo solté así de una vez carvajal tú no me estás alimentando aliméntame por favor carvajal dije yo quien quien después de carvajal coge a germán quien me coge si me coge manano fue manano récord me coge y qué pasó que te soltó también qué pasó por mi sobrina me soltó manano por mi sobrina me soltó con quien está ahora mismo germán guay ahora quien lo está manejando ahora sí no estoy con nadie yo estoy solo o sea pero tú estás ganando muchísimo dinero a través de las redes hay no ni uno estoy ganando señores sabe que yo voy a hablar un poquito más claro toda esa pregunta que yo le estoy diciendo a germán ya yo la sé carvajal manano que más le manejaba yo creo que la fresa me manejaba sin temor a equivocarme todos esos manejadores que manejan a germán lo utilizaron sin temor a equivocarme josé luís santana dice que lo utilizaron porque como germán gualey prendió las redes sociales que todos los vídeos viralizaban en toda la plataforma no era para germán gualey está en la situación que se encuentra hoy sí y cuando esa gente viene que hace miedo contigo entrevista y esa cosa que te dejan no voy a dejar nada ni uno esa gente yo no lo he visto hay que salir de la red de ninguno lo he visto más nunca ninguno nada más carvajal es que yo veo el único carvajal todavía te aporta pero yo entiendo que carvajal te admiro mucho brother sí pero no creo que debiste soltarlo así no creo que debiste soltarlo así no creo que debiste de llenarte de odio por un simple comentario no se lo merecía germán gualey quiere decir algo carvajal me quiere como quiera yo sé todavía a mí yo lo quiero él también tú todavía yo sé que tú tú quieras bajar tú quieras carvajal yo lo quiero pira carvajal como quiera si tú tuviera la oportunidad de pedir un deseo en este instante para que se te cumpla que tú pediría que pediría germán gualey le pediría carvajal que yo quiero estar con él todavía y que me ayude que me ayude como a mí y a mi hermana que lo ayude eso es lo que yo quiero ese sería tu deseo o sea que tú todavía tienes la esperanza de que carvajal si me va tengo la esperanza que carvajal me va a ayudar yo sé él me ayuda él se porta muy bien conmigo carvajal pero veo que tiene un cuartico todavía sin terminar que duerme un pie en el piso un colchón el el ser bobo del cuartico de verdad pero como yo estoy durmiendo de que salir de las redes hay tirado en ese colchón esa almohada de ese mosquitero con unos dolores de espalda fuertísimo me dan a mí que no se ve yo se me quitan casi mente de estar tirado en ese colchón en ese piso señores toda la gente que vienen aquí a hacer entrevista es con el objetivo de de buscar view ya mi compañero anterior junio lo dijo pero la realidad de germán es otra la realidad de germán es otra señores ustedes ven como gelba lleva una sonrisa cada uno de sus hogares detrás de esa sonrisa hay una realidad claro y la realidad es que el man está en una necesidad extrema y no es dramatizando que estoy no es dramatizando vamos a dejar ese vídeo el man tiene que salir para la calle a pedir el man sale para la calle a pedir para poder comprar y cubrir su medicamento trae algo a la casa porque él tiene la tía y tiene alguien más aquí que los recursos no le dan no le dan las pastillas son cara me cuesta 1500 de que se afina de 200 mil pesos que diga 100 pesos la que te afina me cuenta a vida los nervios de 300 mil pesos diganlo bien me cuesta eso 10 patillas vea que hay ese tema que tú grabaste ese tema que tú grabaste con este muchacho se movido el nombre chiqui vicini con vicini que 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 ingreso tú has recibido de él cuál es ese así que vicini que voy a dar unos cuartos grandísimos a mi hermano y va nunca se lo dio esos cuartos a mi hermana así que chiqui vicini cómo va a ser sí que voy a dar una cantidad de dinero y no será yo no lo no la no la busco nunca mi hermana ni a mí tampoco chiqui vicini vaca sí que lo que está pasando yo creo que es justo que el man reciban en que es un granito de arena y caldo claro y el man quien el síndico de esta zona el síndico de esta zona sí quien el síndico el síndico el síndico el nombre del síndico de aquí de esta zona de igual a ley el nombre del síndico el distrito nacional el distrito nacional de igual a ley carolina es la que está aquí carolina atención carolina diputado regidores necesitamos que se hagan actos de presencia donde hermano a ley que yo estoy casi seguro es más seguro de que ustedes también se han divertido con los vídeos de él hermano necesita que le ayuden necesita que le hagan aportes señores hermano necesita que vengan aquí le hagan una entrevista y luego se vayan gracias hermano y se hagan viral con la entrevista de él eso no es así no hermano tú quieres decirle algo a alguien este es tu momento expresalo tú quieres decirle así que decirle sé que decirle y no sé así con el mango a ley tú sabes que yo hice muchas cosas en las redes yo me lo merezco esos cuatro que tú le vas a dar mi hermano y a mí no sé así yo te catiga por eso oíste esperemos que sí que vicini vea esta entrevista y y realmente haga actos de presencia aquí donde gemma vale ya y que le ayuden hermano que es lo que te hace falta a ti a mí me hace todo lo que te hace falta que tú necesites para estar cómodo me hace falta de todo a mí de todo me hace falta podría mencionar un aire para yo dormir me hace falta una nevera para mi cuarto pero necesitamos terminar el cuarto primero a terminar el cuarto primero sí creo que le hace falta el cuarto legalmente hace falta la puerta la persiana el piso la bañera para yo bañarme un pañetalo entero el cuarto todo esto le hace falta el cuarto atención toda la ferretería de aquí de república dominicana que puedan ver esta entrevista los fabricantes de puertas cerámica necesitamos un aporte para el señor germán gualey él lo necesita él lo necesita mira tú sabes que para ponerle un poquito más de de esa zona esto yo yo lo particular yo no tengo fuerza pero yo voy a poner mi primer granito de arena yo voy a poner mi primer granito de arena y lo voy a hacer en cámara así no para 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 que luego digan ah pero que debiste de hacerlo detrás de cámara no yo lo voy a hacer en la cámara para que todo aquel que quiere hacer un aporte a la causa lo haga yo sé que a germán no le gustan los cuartos no que no le gustan los cuartos yo me encantan los cuartos sácalo cuantos cuartos el que él elija claro mira espérate espérate aquí hay dos papeletas aquí hay dos papeletas ya hay que ver pero todo depende esta te gusta esta de encargo de 2000 y aquí 2200 si por eso va a depender la que germán mira 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 bien la mano si la que tú elija es la que tú va a coger tiene que pensarlo bien cuál será germán de esas dos cuál será germán cuál tú elija estás seguro germán que esa esa estás seguro sí la puede cambiar no échará no la cambia es la de 2000 échará ay madre germán me voy a quedar esto por lo menos para pasaje no para pasaje eso es mío también también lo también lo 200 también claro hay una pregunta y si es la divina lo 200 está bien está bien está bien está bien excelente herman esto va a depender como tú respondas a la pregunta herman ahí me dicen que tú orinas plata o verdad eso yo erino parado como orinar los hombres todos los hombres yo soy mujer por irme a ser pago herman herman en qué vino cristóbal colón a república dominicana en qué vino sí cristóbal colón vino en un barco ¿cómo? eso 2500 2200 2200 ¿y qué tú vas a hacer con esos 2200 pesos? voy a hacerlo a mi hermana para que me siga alimentando ay eso ey de verdad herman brother ey es un niño grande mira 2500 ya carnético esto herman tú quieres que tú el que venga que tú el que venga aquí haga eso así que lo haga así que no importa que me pongan de a mí me gustan déjame ver más de 300 mil pesos me gustan a mí me gustan millones de pesos es que a mí me gustan millones así la casa de Ricardo llena hasta el tope de cuartos no esa casa esa casa entera llena de cuartos esa de plato llena hasta el tope así me gustan señores atención Boston Europa Asia América Latina entera Panamá Panamá otro país República Dominicana aquí aquí estamos ay Dios manifiétense de por Dios que Germán necesita ese apoyo curazao culo asado oye curazao culo asado ay Dios se prendió se prendió Germán tú sabes para dónde va esta entrevista para qué canal va esta entrevista para Crow Studio Crow Studio la máxima de cotorra Crow Studio Crow Studio mírame Crow Studio Crow Studio es como los Fokers ¿cómo? sí va para ese canal así que esta es tu oportunidad habla con él dile a él dile algo a Toz y Crow déjame ver piénsalo bien mira tiene muchos cuartos el dueño del canal saqueta de cuartos y muchos cuartos dale mente primero lo que voy a decir claro Toz y Crow Toz y Crow ¿qué se llama? sí Toz y Crow la máxima de cotorra lo más duro el primer hombre que monetizó YouTube aquí ya para que tú tengas una idea Toz y Crow necesito ayuda que me ayuden que estoy bajo perfil 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 de los bolsillos necesitamos comer en la casa necesitamos de todo en la casa estábamos como el culo de chita todo pelado y de granado necesitamos cuartos por pileta y saqueta ¿cómo que se llama? ay Dios Toz y Crow Toz y Crow necesitamos todo eso necesito cadena de oro guillo de oro reloj de oro necesito tenis que cueste te digo cuánto de 300 mil pesos necesito tenis tenis de oro tú supiste yo necesito mira yo yo estaba en Estados Unidos y estábamos allá ajá en un vamos a aumentar el nombre lo podemos aumentar ¿dónde estábamos? ¿cómo era? ¿dónde? estábamos en Prasma allá en Estados Unidos ya y desde allá yo te trajo un pedazo de pizza para que tú me digas qué tal ¿qué tal qué? ¿qué tal sabes? dile que tú quieres que él te diga la diferencia la diferencia de la pizza de aquí a la pizza de allá esa viene de Estados Unidos esa es la de allá esa es la de allá tú has probado la de aquí ¿no verdad? que pizza más bonita ¿cómo? tú has probado la de aquí la de aquí es buenísima aprueba la de Estados Unidos a ver qué tal ay está deliciosa y sabrosa esta pizza ay qué rica está esta pizza ay Dios hermano ay Dios qué buena está mira cómo me la como está deliciosa y sabrosa ay qué buena está ¿ya tú no quieres pizza de República Dominicana? no para nada la quiero de esta es siempre pues a ver que ir a Estados Unidos a Prima hay que ir a Prima a Estados Unidos si ha buscado ah no no aquí hay una aquí hay un Prima ¿a dónde? no hay que ir a Estados Unidos en la pista de San Isidro ese es Prima en estos chuecos esa es pizza buena esta es la pizza verdadera la verdadera pizza es esta disfruta la Germán qué buena Germán eh señores si miren señores ok míreme yo necesito míreme nosotros ok ocho minutos para despedir nosotros aquí lo que vamos a servir es de puente de puente no vamos a dar número de teléfono de nosotros nada que tenga que ver con nosotros todo va a ser con su tía ya con mi hermana con su hermana perdón ah usted es su hermana su hermana oye hasta me engranojo brother bueno tu hermana di que no te quiere a ti que no me quiere esa es la que me quiere en la casa me lava y de todo me lleva al hospital me hace distinta comida me hace distinto jugo me hace distinta batida de todo pero te hace falta compota me hace falta compota maicena insuri saqueta de leche leche y mucha leche señores vamos a dejar el número de cuenta el número de cuenta tenemos que ayudar a Germán de por Dios quien está quien está de acuerdo a que ayudemos a Germán yo creo que desde hoy en adelante la vida de Germán tiene que cambiar tiene que cambiar señores están utilizando a Germán ese Germán Gualey uno yo podría decir que uno de los primeros que prendió tito claro así es uno de los primeros que prendió tito ya yo daba lo que no tenía Germán por conocerte oye si sin embargo mira hoy dice el mundo entero para que lo sepa así es que me gusta el mundo ay si dame no agua no dame refresco negro estoy gago si ah mire refresco también viene de Estados Unidos Germán te voy a decir algo que te voy a decir ahora los chelitos me lo devuelves después que se acabe el video oíste lo que te di lo que te di como ay nada más que miro ay dios mira 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 el refresco que te devuelva a que como fue ay dios mio para el video Germán para que la gente crea después que tú me lo dices devolver dinero es así es así no es así no tú me lo dices señores atención vamos a dejar el número de cuenta lo vamos a dejar debajo de la pantalla no verdad el número de cuenta lo vamos a dejar número de cuenta la cédula la vamos a censurar la vamos la vamos a dejar nada más el número de cédula de Germán Gualey porque la cuenta está a nombre de él usted tiene acceso a retirar ok exactamente la cuenta está a nombre de su hermana y de él viene ya como dijo Junior viene Instagram nuevo que lo estaremos promocionando a través de las redes de nosotros lo Instagram nuevo YouTube y un Facebook si claro para que empiecen a seguir a Germán pero eso es desde ya Germán y no es que vamos a salir corriendo como salió corriendo déjame no seguir hablando déjame no seguir hablando Germán despídeme el programa despídemelo con algo bacano señores escuchen el tema de Germán escuchen el tema de Germán mira que hay en el cine si ese mismo tú tienes otro me quedé fijado espérate llame llame esto socorte él es serio pero quiere ni la familia lo quiere dale dale a ese él es serio pero quiere ni la familia lo quiere en el barrio lo rechazan porque fuman y hasta huelen ¿cómo? él es serio pero quiere ni su familia lo quiere en el barrio lo rechazan porque fuman y hasta huele ¿cómo? chucucha 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 el hijo de mamá ese no tenía ánimo porque se está comiendo esa pizza de Estados Unidos con ánimo ¿cogiste ánimo? oye chucucha ya qué vaina hasta hasta tome digo herman cuesta alguno 10 dólares es muy ching dije 10 dólares oye es muy ching son muchos cuartos cuesta como alguno te voy a cambiar tengo 10 dólares aquí te lo voy a cambiar por los 2 mil ¿cuánto cuesta los 10 dólares? 500 pesos no estos son más pues tú sabes estos son más son más eso señores ¿cuántos minutos llevamos? ya tenemos que despedir el programa señores es de verdad que yo no quisiera ni despedir este programa la ha pasado de maravilla con Germán Gualey y su familia y este gran equipo este gran equipo que está detrás de cámara con esta se despide un gran servidor José Luis Santana mejor conocido como el mudo bubu y esto es el Callejón Pascar despídeme del programa ¿yo? sí como si tú fueras un entrevistador mira mira tú vas a decir esto de este lado se despide un gran servidor Germán Gualey de este lado se recibe un gran servidor Germán Gualey no de este lado se despide un gran servidor Germán Gualey y este es el Callejón Pascar dale de este lado se recibe un gran servidor Germán Gualey de este lado y esto es el Callejón Pascar Eduardo Brito vamos mi gente suscríbanse en The Like comenten compartan que vamos a apoyar vamos a apoyar a Germán Gualey